Ok Ok, ya metimos la tarjeta para avanzar a meter el ticket Esperemos que nos dé el pirulay Ok, vamos a jugar Ok, vamos a empezar la dominación a dos centavos Esperemos que nos pague Esperemos que pague el pirulay Tienen que caer tres ceguetas O seis cascos, para que nos pague Vamos pirulay Ok, vamos a ir subiéndole el price Ok, ya tomamos agua Tienen que caer tres ceguetas o seis cascos Esperemos que nos pague Falta un casco Estamos tomando agua No me ando jugando Queremos que nos pague ya 5 dólares Vamos a ir subiéndole el pirulay Vamos a ir subiéndole el pirulay Vamos a ir subiéndole el pirulay Y nos pague las ceguetas Que nos pague el casco vamos a ver que nos dan esperemos que nos da algo bueno ok pasó casita roja y disculpen por el vídeo ahorita vengo voy a mandar ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ahí nos dieron los 200 dólares, espero que nos dé reenfuego, ok, vamos a ver qué nos da, espero que nos dé casita roja, casita roja, casita roja, ah, se pasó de nuevo seguetas, nos dio seguetas de nuevo, ok, ok, estoy disfrutando a mí, aquí estos cuatro ya van a hacer que caiga, ya va a ser cotorro, nos va a pagar buen juego, vamos, ahí está, primer cotorro, vamos, 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 ahí está, uh, ya, cuatro, tres cotorros ahorita aparecen, ahora sí nos va a pagar bien, ok, faltan cuatro juegos, más cotorros, cuatro cotorros, cuatro, muy bueno, ahora nos va a pagar bien, otro cotorros, van cinco, ahora sí nos va a soltar buen billete el Tiro Life, uno más que caiga cotorros, bueno, bueno, está bien, cinco ya, más o menos, aunque nos den los 400, está bien, queremos que nos hable con sus 50 dólares, ok, nos dio 4,50, ok, nos dio 4,50, Muy bueno ¡Suscríbete al canal! 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 hay unos días de 25 dólares queremos llevarnos un Joppa con este juego disfrutando mi rica corona para que ustedes también disfruten esperemos que nos caiga casita roja vamos a empezar vamos a empezar a ver que nos de casita roja pasó el peligro vamos, vamos, vamos párate, párate ok, nos dio ceguetas muy bueno esperemos que nos de un buen juego que caiga ahí ya va a ser roja ok, vamos, vamos 3333 vamos, 3333 nada va a pagar que fuego va a ser como 100 o 200 me dio a 200 y pico ok vamos a ver vamos a jugar un juego mas y a veces me dio a 25 y apurar me dio cuánto 200 vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo creo que cerramos con esta. A ver cuánto nos paga. Esperemos que nos da buen juego. Tómalo. Tres, 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 tres. Uno. ¡Vamos! Uno, dos, tres, tres. 2 juguetes mas si esta bueno por lo menos que recupero no se me mane nada uno mas bueno pues a ver cuanto nos paga por lo menos recuperar ok vamos $25 es mejor que $50 $250 es mejor que $50 ya pero $25 es muy cerrado pero es ok incluso cuando tengo el objetivo no estoy muy cerca de $500 $500 y $500 es todo por el video hasta el siguiente video